Por eso yo creo que le funcionó tanto la tiradera residente, güey. Por el trip de que... ¿De los hot dogs o qué? No tanto de los hot dogs, sino que tiene tres veces el coro esa rola. Ah, el de esto, sí, güey. Para divertirme. Y, o sea, pasa el primer capítulo, empieza el segundo y... Que a mí sí me parece que está desafinado, güey, el silbido. Sí. Sí. Yo siento que suena raro. Sí. Está desafinado, güey. Más que desafinado, que no sabría decirte yo si lo he estado o no, por no entender tanto el tono en la música y todo eso. Pero sí puedo decir que suena extraño como que... Algo no cuadra, güey. No sé si mal producido o... O es que... Pero es que los tres los hace igual, güey. También me llamó la atención. Es como que... Desafinarte en uno, todo bien, pues. Pero ya los tres, si no es intencional, ¿qué está pasando? Yo digo que la hizo la primera y ya fue un copy-paste del mismo... Sí, ¿verdad? Sí, en corto. Porque es lo que se hace normalmente en los coros, güey. Si acaso en el segundo coro le puso otras dos voces de fondo, güey. Pero pues... Pues es eso, es que... Sí se me hizo extraño, la neta. Tiene sus líneas en esta rola que, pues, están medio así conas, güey. Que... Y al final te mete este trip de que... De cada capítulo, esto lo hago para divertirme. Y ya... Él escucha, ya está esperando a que llegue esta parte para empezar a decir, esto lo hago, pues. Y se hace un revuelo, pues. Que Resident es muy bueno haciendo eso, pues. Más hizo. Sí. Y que guau, güey. Que chido Resident, güey. Ese trip que... De cómo da la vibra a la raza, ¿no? Pero pues sí en... Hace muy buenas letras, pero en este... Bizarra me hubiera gustado que hubiese hecho otra cosa. Algo así. A mí me gustó, güey. Sin lo de J Balvin. O sea, me gusta la idea, me gusta el concepto, me gusta lo que trata de expresar, porque al final de cuentas Resident siempre ha sido un exponenciador social, güey. Sí. Pero, no sé, a lo mejor... Bueno, es que también nosotros queremos andar opinando acerca de una figura pública. Sí, claro. Pero no sé, güey. No, no sé. Hay muchos comentarios en contra de esto de que un águila no persigue... Este... ¿Qué era, güey? No me acuerdo. No, yo tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que, ¿sabes? Como que tú figura acá, ¿para qué vas a andarte haciendo menos para otra persona? Está muy fácil pegarle a alguien que no se defiende. Ese... También. Es eso. O sea, y también es como que con lo... Con la figura que es Resident, güey, en la música, güey. Como para... Para llegar y... Y a otro referente musical, muy entre comillas. O sea, es como que, güey, obviamente lirical, güey. Y escénicamente... Probable escénicamente es lo que le puede ganar, pero el otro gato tampoco. Es como que haga tanto, pues... Ajá. Es más lo que trae atrás, güey, que... Sí. Me agradó a mí varias... Unas cosas que le dijo a Balvin, güey, sí me agradaron, pero son muy contadas, güey. Por ejemplo, el... Esta línea apenas... Apenas la paso yo por... Porque son... Porque es facts. O sea, de que el pendejo es racista y no lo sabe. Sí. Y eso es una. Yo le... Yo lo que le decía a los plebes, aquí a los de la escena, era de que si hubiera Resident hecho toda la rola con la misma construcción que hizo esta línea de que... De que no sé quién, no sé quién y Tego Calderón son un montón que... Que sin pensar metes debajo del cajón en tu arcoiris de colores no existe el color marrón. Si hubiera hecho toda la rola, así con esta estructura de frases, yo hubiera hecho puta. Qué increíble. Pero pues de esas se avientan nomás unas dos, güey. Y es como que, güey, es... El pedo es que es Resident, pues. Uno espera mucho. También, güey, es cierto. Y el... Pues es como todo. Aquí en la escena del freestyle pasa el Vegas, güey, y esperas que el Vegas te sirva un pinche flowzote, güey. Y pues no siempre va a ser eso, güey. Pero sabes, güey, me pones a pensar también. Yo creo que la... O sea, la parte de ahí va a olvidar necesaria para hacer llegar al mensaje más lejos, güey. Sí. O sea, para mí el mensaje es el segundo, güey. El mensaje es el segundo completamente porque es la crítica hacia la industria de la música. Ok, sí. Pero ¿cómo vas a hacer ese mensaje y llegar tan lejos si no tienes un referente, si no tienes algo que lo exponencie, no? Y ahí entra el factor J Balvin, entra el factor histórico, el valor histórico de su pelea, de sus comentarios de los hot dogs que pues ayudaban a esta... esta pieza, ¿no? A llegar a donde tenía que llegar, güey. Que también el papá de J Balvin se mamó, güey. No me supe eso yo. Es que el... Pues yo estaba hablando con mi jefa, güey. Le enseño la rola y le digo ¿tú qué opinas de esto? Y me dice nada, o sea... que le tiré, no sé, pero no sé por qué mete al papá, dice. Y yo me puse a pensar, güey, pero ¿por qué meter al papá, no? Yo también escroleando de repente ya veo que el papá, güey, le comenta a J Balvin de que eso, eso es lo que pasa cuando se meten con Akilah. Sí, yo me quedé, no, cállate. No es posible, me quedé, güey. Pero pues fuera de eso yo digo, no sé, ¿cómo se llaman los capítulos? Yo tengo mucha duda. No me acuerdo. Creo que el segundo se llaman Mis Armas Son Mis Letras. Y el... Y pues en esa madre pues a lo que viene siendo su trip de la industria ya empieza a hablar de pues los... la gente que escribe las rolas por otro. O sea, tú para hacer una canción necesitas 20 cabrones, así por así decirlo. Del ser famoso a ser músico. Que la neta, eso sí... Sí. Sí. Lo juro. Así yo. A mí se me hace bien... No lo buscas tal y madre. No, sí. No lo buscas porque ya este punto me agrada.